El 23 de marzo de 2016 comenzamos con este gran sueño. En solo 9 meses pasaron por nuestros estudios más de 300 artistas. Recorrimos entre la provincia y el país más de 20.000 kilómetros. Estuvimos frente a más de 500.000 jóvenes. Nos solidarizamos. Nos divertimos. 9 meses intensos, con trabajo y compromiso. Apianzando nuestro mensaje. La Doctor Radio, tan tuya, tan nuestra. La radio que hacemos juntos. Gracias por un 2016 mágico entre todos. ¡Gracias! ¡Gracias!